Funcionarios que integran la Comisión Nacional de Protección Civil dieron un balance de las emergencias atendidas durante la alerta roja emitida debido a las intensas lluvias de tipo temporal que han afectado al país. Tenemos 34 albergues activos, 882 personas albergadas, llevamos ya un total de 226 árboles que han sido atendidos por diferentes instituciones, Dirección General de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Comisiones Comunales, Ministerio de Obras Públicas. Se han atendido un total de 42 deslizamientos, en algunos de esos que obstruyeron algunas vías, lamentablemente llevamos ya 11 personas fallecidas. Entre los fallecidos se encuentran un hombre de 22 años y dos menores de edad quienes murieron soterrados en su vivienda ubicada en Tacuba, Aguachapán. Un equipo de la prensa gráfica realizó un recorrido por la zona del Puerto de la Libertad, donde varias familias de la comunidad Chilama 1 fueron evacuadas debido a la crecida del caudal del río del mismo nombre. Queremos la borda que hoy la estamos pidiendo y no los hacen caso, no sé, pues, verdad, no sé, tal vez este nuevo alcalde los ayude en esta forma, porque como ustedes ven, en esta línea, hasta allá arriba, está ese muro, ese muro, nombre, una creciente terrible, se va a salir. Y sí, todas las minorías están en alto riesgo. También, habitantes de diferentes comunidades de Metalío en Sonsonate fueron evacuadas por personal de Cruz Roja Salvadoreña en horas de la mañana de este 17 de junio. Sí vamos a tener acumulados, pues, bastante fuertes, sobre todo en la costa, es decir, que las zonas costeras, la zona desde la cordillera volcánica hacia la costa van a ser las zonas que más lluvia se va a tener. Así es como queda el pronóstico para esta semana, pues, lluvia toda la semana, el miércoles 19 pudieran existir lugares de nuestro país en donde no llueva. Vamos a estar actualizando el día miércoles para ver si esta condición se cumple. Con imágenes de Vladimir Fermán y Julio Umaña, este es un informe para laprensagráfica.com.